Los vecinos de Cipérez volvían a vivir este sábado una nueva edición de la matanza tradicional. Decenas de personas se sumaban a esta gran fiesta gastronómica en torno al cerdo y todo lo que le rodea, en esta ocasión con una gran cochina ibérica que rondaba los 320 kilos de peso, ejemplar donado al pueblo de Cipérez por el ganadero Eloy Vaquero Martín, como señalaba el alcalde de Cipérez, Francisco Alonso. Bueno, pues nos encontramos con el alcalde de Cipérez, Francisco Alonso, en este municipio que hoy celebra una nueva edición de la matanza tradicional. Francisco, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que va a haber este sábado en Cipérez, la gente que se acerque a ver la matanza? Sí, hola, buenos días a todos los oyentes, televidentes de la Universidad. Bueno, empezamos por, como se sabe, se mata el cerdo en la finca que nos viene donando el mismo Eloy Vaquero, como otros años anteriores, y bueno, después ya se trae muerto, por supuesto, se empieza a chamuscar, que es propiamente la palabra, se chamusca, se deshace, y todo esto sobre las 10.45, las 11, aproximadamente, según el programa que tenemos establecido. A partir de ese momento, ya que se empieza a deshacer, pues ya se pone una tienda para el desayuno, con sus perruillas, sus listes, sus obleas, y su agua ardiente. No puede faltar tampoco las ardinas, las ardinas en aceite. Entonces, a partir de las 11 y media, sí, pues ya empezamos. A continuación, pues ya una vez que sepamos, porque ya se han llevado anteriormente las carnes para que nos den el visto bueno, si está de paso o no, una vez que nos den el visto bueno, pues ya se empieza a, en este caso, a freír el cocino para luego la comida, las patatas, meneas, correspondientes, torrenos. Y bueno, pues ya le damos luz verde a todos los preparativos de este año. Sobre la una, aproximadamente, pues hacemos matanceros de honor, matanceros mayor, en este caso son dos matanceros mayores y dos matanceros de honor, y luego tres montañeras. Y bueno, pues qué quieres que te diga, es un día, pues, prácticamente efectivo. No vamos a inventar ahora la procedencia de la matanza, que tú sabes que, bueno, pues viene de tiempos ancestrales, con lo cual quiere decirse que, bueno, pues esto nos sirve de acicate, ¿para qué? Pues, oye, para pasar un día efectivo, ¿eh? Y reencontrarnos otra vez, pues, la familia, los amigos, yo he estado viendo por aquí a gente que, bueno, pues solamente lo veía por las fiestas en agosto, y sin embargo, pues han venido ahora a la batanza, unos vienen de Bilbao, otros vienen de Barcelona, de San Sebastián, en fin, de todos los rincones prácticamente de España donde estamos repartidos, pues se han nacido, se acercan este día, pues para pasarlo aquí rápidamente. Tratamos de que lo pasen lo mejor posible, hombre, siempre puede haber algún fallo, procuramos que no los haya, y en fin. Luego en la tarde, ya en la tarde, una vez que está ya deshecho, por supuesto, el cerdo, pues ya está adobado y todo, las clásicas chichas, tanto de chorizo como de salchichón, ya se fríen y con toda la carne se asa y ya se reparte, pues lo mismo para todas las personas que estén aquí, pues bueno, empezamos, yo creo que empezamos el primer año de la batanza, pues con unas 200 personas, y hoy no lo haremos a lo mejor con 500, pero bueno, ya digo, la cerda que nos han regalado es de un tamaño de 320 kilos, aproximadamente nos han dicho que podía pesar, incluso hemos comprado más tocino para los torreznos, para las patatas meneas, en fin, esperamos que haya suficiente para todos, aunque haya mucha gente, con lo cual, pues oye, lo que se trata es un día festivo, un día para el reencuentro de amigos, conocidos, familiares, y pasarlo bien todo. Y una cosa muy importante, aparte de la tradición y todo esto que estabas comentando, es el tema de la gastronomía, ¿no? Has dicho que tenéis patatas meneas, ¿qué más se va a comer en Cipérez? Sí, bueno, aquí se come todo el cerdo, aquí se come durante el día, ahora mismo ya empezamos a desayunar, empezamos a desayunar, como te he dicho anteriormente, y una vez que se termina el desayuno, ya sepamos el resultado de que el cerdo ya se puede comer, pues entonces las mujeres ya preparan el hígado, preparan la sangre, el cebollado y tal, y ya se empieza a comer. Y ya los torreznos, y por la tarde, es la que te digo, por la tarde se pica, se pica toda la carne del cerdo, se pica, ¿no? Y entonces, luego por la tarde, yo una vez que la han adobado tanto el salchichón como el chorizo, se fríe, ¿eh? Y ya son las clásicas chichas para todo el mundo comerla. O sea, el cerdo se come por completo. Aquí lo único, lo único, una persona se ha llevado las patas, nada más, el resto se come todo. Que para hacer todo eso se necesita mucha gente, ¿no? Mucha, mucha, mucha gente, con lo cual yo doy las gracias a todos los que están aquí, porque son, es algo increíble. Enseguida te están, bueno, ya llevan algunos meses, ya algunas personas llevan meses ya diciendo, oye, lo que te haga falta, si te hace falta para la matanza, pide en orden o lo que hagas. Y hoy mismamente, si yo los había citado aquí, a partir de las diez y media, que eran más o menos cuando podían llegar el cerdo, ya teníamos aquí a personas a las nueve de la mañana que ya querían colaborar, ya piensa que tenemos ciento cincuenta kilos de tatatas. Nos han traído una máquina para pelarlas, pero al final no nos funcionaba, con lo cual, se agitan las mujeres y todo el mundo, ha dicho, no hace falta, no hace falta máquina, nosotros somos las máquinas. Y la verdad es que son, realmente hay que reconocerlo, tanto mujeres como todos los demás, son máquinas trabajando. La jornada arrancaba con el desayuno típico matancero, en el que no podían faltar las famosas obleras de Cipérez Pan de Ángel, además de dulces y las típicas sardinas en aceite de la matanza de Cipérez. Con este rico aperitivo comenzaban las labores matanceras, Balta y Carlos, ayudados por Matías García, chamuscado, raspado, lavado y posterior despiece, un proceso que estuvo animado por los tamborileros Bruno González, de habla de Tormes, y Marcos García de Cipérez. Y mientras los matarifes y sus ayudantes daban cuenta de la cochina, un grupo de colaboradoras preparaban la comida, 150 kilos de patatas meneas, con sus correspondientes torrenos, además de hígado encebollado. A continuación tendría lugar la designación de los matanceros de honor y mayor, así como las mondongueras 2023, acto que fue dirigido por el alcalde de la localidad, Francisco Alonso. Recibieron sus respectivas blusas y mandiles, así como un diploma, Ángel Hernández Ballesteros, Manuel Tapia Barrios, Miguel Ángel Hernández Zarza, Julián Barrios Chávez, Marial Pilar Corral Marcos, Rafaela Arribas Moya y Mercedes Villarón Hernández. Finalizados los actos protocolarios matanceros, el público asistente dio cuenta de unas ricas patatas meneas con torrenos e hígado encebollado, y tras el típico almuerzo matancero, tampoco faltaría el café de puchero hecho a la lumbre y con tizón en su interior. Entre el público asistente, cabe destacar una familia procedente de Santa Cruz de Tenerife, que cambiaba en sus fiestas del carnaval por la matanza tradicional de Cipérez. Una novedad para Sandra y sus hijas. Sois de Tenerife, ¿no? Somos de Tenerife, sí. ¿Y cómo habéis aterrizado en Cipérez? Bueno, pues porque yo me casé con un salmantino y estamos aquí viendo a la familia ahora. Ah, ¿tu nombre es? Sandra. Vale. ¿Es la primera vez que has visto la matanza? Sí, 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 es la primera vez. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Bien, no sé, siempre lleva esto a la época de cuando eres pequeño, aunque Tenerife no es usual esto, pero sí algo similar con el tema del cerdito y todo eso. Bueno, entonces, ¿os ha gustado? Sí. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. También se mostraba orgulloso el propietario de la cochina que permitía la celebración de esta nueva matanza en Cipérez. Estamos con el hoy. Hoy va a Quero Martín. Hoy va a Quero Martín. Al día de la cetrilla. Es el que ha donado el cerdo para esta matanza. Cerda. Cerda, bueno, es una cerda. De doscientos y pico kilos, ¿no? Sí, doscientos y doscientos y doscientos y doscientos y doscientos. ¿Que no es la primera vez que usted dona el cerdo para la matanza? Me parece que la tercera o la cuarta, la tercera. Bueno, ¿y por qué es tan campechano? A ver. Yo soy de este pueblo. Desde aquí, desde aquí hasta la quinta, y aún tenemos caminos y campos. Y ahora tengo una finca rentada aquí que me pertenece al pueblo. Y el alcalde va para ahí todos los días, para el fin. Vamos, que se trata bien el alcalde. Yo a él. Ah. Vale, vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias, muchos años. La tarde daría paso a juegos tradicionales y ya con el sol a punto de ponerse, estaba prevista una nueva degustación de productos asados del cerdo que harían de merienda. ¿Qué no tenemos forma de eso? ¿El grupo tiene que hacer por todos? ¡Ey! ¡El vuelto para allá! ¡Vamos, el vuelto! ¡Vamos, el vuelto! ¡Vamos, el vuelto! ¡Vamos, el vuelto! Gracias.